El universo entero Estos de aquí son huros, unas criaturas feroces ¡Se acerca una tormenta! ¡Se acerca una tormenta! Nos vale que aprendáis a sobrevivir Soy tu padre y mi deber es cuidar de ti ¡Vale! Nos transporta un mundo de poesía, asombro y magia Cuando todo se calma detrás de mis ojos Veo lo que me hace ser ¡Al bruto! ¡Al bruto! Volando por ahí en trozos invisibles Veo que soy un trocito de un enorme, enorme universo Un viaje fantástico con una heroína Cuevanja Ney Wallis es una fuerza de la naturaleza Serás el rey de la bañera, te lo prometo Dentro de un millón de años, cuando los niños vayan al colegio Sabrán que existió una haspapi que vivía con su padre en la bañera Bestias del sur salvaje ¿Quién es la mejor? ¡Ya soy la mejor!